¡Bienvenido hermano Coti! ¡Bienvenido hermano Coti! ¡Con el aplauso de todos ustedes! ¡Revientan todas las paredes! ¡Cuando este hombre canta en el escenario! ¡Es algo extraordinario! ¡Su canción ha trascendido a fronteras! ¡De la última hasta la primera! ¡Goti hermano gracias por volver! ¡Te queremos agradecer no solo por ser rosarino y argentino! ¡Sino por tu talento en las canciones latinoamericas! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Coti! ¡Coti quiso seguirlo de alguna manera y la verdad que no entendíamos que... ¿Hacia dónde iba? ¿Te desubicó? Un poquito al final. Sí, no había manera. Venía bien al final. ¡Coti! ¿Qué podemos escuchar del amigo? ¿Podemos cantar un poquito? Dale, 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 que la gente quiere cantar. Tengo unos chamamés para venir acá. ¡Venga! Está bien, muy bien. El tipo... A ver. Algo así. Pues yo también me crié en Concordia. Nací en Rosé me crié en Concordia y entonces escribí algunas chamarritas y algunos chamamés también. ¡La capital! ¡Coti! ¡Para nada la capital! ¡Ahí cerca de Salto! ¡Tengo muchos amigos en Concordia! ¡Frente a Salto! ¡Claro, claro! Tengo amigos en Concordia. Sí, hay muchos alemanes por ahí, sí. ¡Claro! Hay muchos robos. Perdón, ¿puede hacer un fondo blanco en homenaje a Coti? Ya, cómo no. A Coti se lo merece. Coti, sí, sí. ¡Atención! Y si quiere puede contarle alguna historia de Concordia. Ya, para Coti también. Una mitad, una mitad. ¿Quiere contar alguna historia de Concordia? Después, Corón, no te... No, ahí, ahí, ahí. Un ratito.